Así es, porque también hay preocupación respecto a lo que está pasando en Moquegua con el inicio del proceso eructivo del volcán Uvinas. Estamos ya en contacto con Gilia Gutiérrez, presidenta regional, gobernadora regional de Moquegua, porque ya se han declarado en emergencia algunas localidades de esta región. Siete distritos, para ser más exactos. ¿Qué va a significar esta declaratoria de emergencia y qué medidas son las que se están tomando? Señora Gutiérrez, gracias por tomarnos esta comunicación. Muy buenos días. Un saludo desde la región Moquegua. En estos momentos nos encontramos en el distrito de Uvinas. Nos hemos trasladado la noche de ayer justamente para verificar in situ algunas actividades que viene ejecutando el gobierno regional, como es ya la... Vamos a darle la habitabilidad al albergue de Siraguaya, ¿no? Entonces queremos que este albergue esté completamente operativo. Es un albergue que ha estado abandonado por la gestión anterior. Nosotros, ya una vez emitido el decreto que declara el estado de emergencia, nos permite hacer algunas modificaciones presupuestales y poder atender con fichas de emergencia este albergue. Estamos ya desde el día de ayer con el ejército peruano que viene también cooperando en este trabajo. Ellos están realizando la limpieza de todo el albergue y hoy ya debe estar iniciándose algunas de las fichas para implementar el sector salud, el sector también educación, entre otros. Sincerando esta declaratoria de emergencia y sincerando lo que va a ocurrir con el albergue, ¿en cuántos días cree usted que lo tiene operativo frente a la posibilidad de evacuación? ¿Y a cuántas personas albergaría este lugar? Bueno, lo primero que hay que señalar es que nosotros tenemos las fichas listas, van a empezar a ejecutarse desde el día de hoy. Y bueno, yo estimo un promedio de 10 días en el mejor de los casos. Vamos a poner todo el esfuerzo desde el gobierno regional para ponerlo operativo. Hay que indicar que ya en el albergue hay módulos donde puede muy bien ya acudir la población, pero lo que falta es que le garantizamos los efectos básicos de agua y, bueno, saneamiento básico en realidad. Y esto es lo que nosotros queremos poner en operatividad prontamente. Pero paralelo a ello, mientras podemos ir instalando las vías de agua y otros, es que nosotros estamos tomando medidas inmediatas, como es poder, estamos contratando baños químicos para que sean trasladados al albergue. Porque no podemos permitir que suceda una emergencia y nos agarre completamente desprevenidos. Es por eso que tenemos diferentes fichas, son 11 fichas de emergencia que vamos a ejecutar para poder en operatividad a la brevedad posible el albergue de Siraguay. Ahora, ¿qué han dicho los especialistas respecto a lo que está pasando con el mismo volcán? ¿Hay preocupación de que esto pueda ser mucho más grave, más allá de algunas explosiones y expulsión de cenizas? ¿Podríamos llegar a ver incluso saliendo lava, como en otros lugares? De los que pasa. Bueno, en realidad nosotros hemos recibido diferentes informes del GEMED, del IGP, donde indican que la actividad volcánica de este año es diferente a lo ocurrido en el 2019, donde el movimiento era lento. Aquí se ha visto que el volcán está avanzando de manera muy rápida, sus movimientos. Y bueno, nosotros esperamos que esta situación no se complique. Y es por ello también que nosotros el día de ayer hemos hecho un pedido al Ejecutivo Nacional. Y es que de manera inmediata traslade un equipo de expertos de alto nivel aquí a la zona que ayuden a monitorear el, vamos a decir, el desempeño del volcán Miglinas. Necesitamos que aquí en la región Moquegua tengamos este soporte técnico. Yo creo que el Ejecutivo Nacional debe en las próximas horas disponer a este equipo especializado en monitoreo del volcán para que le des asistencia técnica que requiere la plataforma regional de defensa civil. ¿Con quién se comunica, señora Gutiérrez, desde el gobierno central? Mire, nosotros hemos recibido la comunicación de la ministra de Transportes, que además el día de hoy nos ha indicado que estaría llegando a Uvinas, que es la ministra coordinadora de la región Moquegua. Tengo una pregunta más. ¿Cuán dispuesta está la población frente a una posible evacuación de ir a estos módulos que usted señala que ya están operativos? Bueno, hay que decirlo, y es la preocupación de nosotros como autoridades, es que la población no quiere ser evacuada. Por eso es que estamos el día de hoy aquí, luego de visitar el albergue Siraguaya, de ver ya la intervención que viene haciendo el gobierno regional, estamos convocando con el alcalde distrital y la alcaldesa provincial a la plataforma distrital de defensa civil, con la finalidad de poder sensibilizar a la población, de que de darse una situación mayor, tenemos que evacuarnos. Yo creo que lo hemos venido indicando. Aquí esto necesita o requiere la intervención de todos, esta emergencia. Entonces, desde el gobierno regional vamos a sensibilizar a la población y vamos también a señalar que ellos tienen que ayudarnos. Nosotros como autoridades vamos a posicionar el albergue, vamos a dar toda la facilidad. Eso es lo importante, gobernadora. ¿Qué son los planes que tenemos? Cuando ya esté acondicionado adecuadamente con todos los servicios, porque entendemos que ese era el problema, no se quieren mover de sus casas porque no tienen todos los servicios, seguramente será mucho más fácil poder convencerlos, porque además no hay que descartar que eventualmente toda la localidad haya que reubicarla de manera permanente, si es que esta situación se agrava más adelante. Bueno, le queda mucho camino por recorrer, señora Gutiérrez. Nosotros vamos a estar atentos a la llegada de la ministra Lazarte y como siempre decimos, de nada sirve una declaratoria de emergencia si no viene acompañada con un paquetón de medidas de manera inmediata. Usted ha señalado un plazo que son 10 días y vamos a estar atentos a ver desde el central qué hacen por Uvinas. Gracias por estos minutos que son súper valiosos para entender esta situación. Ya 6.36.